En la casa del técnico de Racing, Juan Carlos Olave, tratando de disfrutar este buen momento, esperamos que sean muchos más, pero con este arranque realmente más que positivo, con dos partidos, de un equipo que estaba con cuatro puntos, hoy con diez puntos, y bueno, con muchas cosas por delante. Juanca, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Sí, contento por el arranque, contento porque, bueno, en estos dos partidos se fueron acentuando cosas que buscamos que tenga el equipo, y bueno, a seguir. Fue todo muy lindo, nos ha tocado ganar, pero bueno, ya hoy a la mañana, a la vuelta del viaje, comenzamos a trabajar en lo que viene, con los jugadores que a lo mejor no han tenido minutos este fin de semana, y bueno, prepararnos para lo siguiente, que al fin y al cabo el fútbol es eso, es semana tras semana. ¿Con qué plantel te encontraste? ¿Con qué grupo de jugadores? No, con un plantel muy predispuesto, principalmente eso, de hacer una predisposición muy grande a salir adelante, lo que nosotros veíamos y habíamos analizado es que Racing por ahí tenía menos de lo que merecía, por diferentes cuestiones, puede haber sido por situaciones que se dan de virtud del rival, a veces por errores propios, pero entendíamos eso y bueno, planteamos con los muchachos de ir a buscar y de conseguir lo que el equipo merece, lo que el equipo trabaja, porque seguramente los partidos anteriores también Racing se ha prodigado, ha buscado resultados y bueno, a veces no lo pudo sostener. No era casual que un equipo arrancara ganando cuatro de los cinco partidos que había jugado, bueno, había que mejorar algunas cositas y gracias a Dios en estos partidos lo pudimos hacer. Salvando las diferencias y salvando la categoría que siempre hablamos y decimos lo distinto, que es una y otra, que cuando estabas en Las Palmas, pero ¿qué estás pudiendo plasmar o poner en cancha dentro de lo que hacías en Las Palmas en función de las características del plantel y por supuesto en función de los jugadores que tenés en cancha? Sí, nosotros principalmente, o sea, son cosas diferentes porque a lo mejor nosotros en Las Palmas hacía cuatro años que ya veníamos moldeando un equipo y teníamos alguna característica de jugadores que permitían hacer algunas cosas que a nosotros nos interesaban que tuviera el equipo. Lógicamente que cuando vos llegás a un plantel nuevo, armado, en competencia, tenés que moldarte vos rápidamente al plantel que tenés y tratar de encontrar una línea donde el equipo se sienta cómodo, principalmente buscar seguridad, que se sienta confiado, que se sienta seguro, que no se sienta vulnerable. Bueno, eso es lo que hemos buscado en estos dos partidos, priorizando la estructura, el funcionamiento general y el orden, ¿no? En una categoría que, bien te lo muestra el partido de ayer, los juegos se definen por detalle, ¿no? Ricky, Diego, lo escucha Juan Carlos Olave. Gracias, Hugo. Bueno, Juanca, gracias por atendernos. Buen mediodía, la verdad que es un enorme placer tenerte acá. Juanca, decía recién esto de adaptarse al plantel, ¿no? De esta historia de, bueno, veo lo que tengo y en base a eso qué propongo. ¿Quién es el entrenador que más cosas te dejó? Y vos decís, a mí me gusta parecerme a este tipo que alguna vez me enseñó mucho. Y bueno, yo tuve, gracias a Dios tuve grandes entrenadores en mi carrera, de los que uno ha podido ir sacando cosas en algunas facetas de uno, en otras facetas de otro. Bueno, yo lo tuve a Rama, lo tuve a Mario Gómez, lo tuve a Carlos Timoteo Grigol, y por supuesto lo tuve al Ruso, ¿no? Son técnicos que me han ido dejando cosas y desde un montón de aspectos, porque no es solo el pensamiento a cómo jugar. Hay un montón de situaciones que el cuerpo técnico tiene que manejar y es importante a veces tomar las experiencias de otros, ¿no? Como técnico, qué sé yo, a mí me gusta el Diego Simeone, para mí es el mejor de todos, porque es un tipo que cuando tuvo un equipo para hacerlo ofensivo, lo hizo como estudiante de La Plata cuando le tocó salir campeón, y después llegó al Atlético de Madrid con un equipo que estaba prácticamente condenado al descenso, pasando situaciones difíciles, y se amoldó a sacar puntos. Y a partir de eso lo construyó un equipo hoy tremendamente competitivo que compite con los dos grandes de España prácticamente de igual a igual. Pero bueno, por eso digo que uno va mirando, uno va tomando cosas de los demás para enriquecer lo que uno puede pretender, ¿no? Y después, bueno, cada uno, yo entiendo que debe tener su impronta, porque lo que busca el jugador en su entrenador es primero un mensaje claro y después autenticidad, ¿no? Si vos te pones a copiarle a un entrenador y difícilmente vayas a conseguir lo que quieras, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener una idea y trabajar en base también a esto de evolucionar en base a las experiencias de los demás también, o lo que ha visto de los demás. En el fútbol se aprende mucho mirando, y bueno, eso me lo enseñaron a mí de chiquito, y uno trata de hacerlo y se aprende siempre, ¿sí? No hay una edad para aprender, se aprende siempre. Bueno, en este proceso de construcción y en esto de aprender mirando, ¿en qué proceso están en estas dos semanas, tres semanas de trabajo con este Racing? Porque claramente, me imagino que no debe ser lo mismo lo que están viendo en cancha que lo que pretenden ver en cancha. Por más que se hayan ganado estos dos partidos, ¿no? Pero no quedarse solamente en la victoria. No, nosotros siempre intentamos que el equipo evolucione. Sí sabemos que el resultado es importante, porque es lo que maneja el fútbol. Y es lo que maneja también la confianza y la autoestima de los jugadores. Por eso te hablaba antes de construir un equipo que se sienta seguro, que no se sienta vulnerable, porque cuando un equipo se siente sólido, se siente confiado, después aparece el talento, ¿no? De que tiene el equipo en determinados jugadores porque se animan a más, porque saben que están bien protegidos, porque saben que cuando haya que solucionar situaciones o dominio del rival, o sucedan cosas adversas en el juego, tiene con qué resolverlo. Entonces, bueno, primero que nada, empezar de lo simple a lo complejo, ¿no? Lógicamente que uno siempre busca la evolución, pero bueno, la evolución también lleva tiempo y trabajo, ¿no? Y siempre va apoyado de los resultados, porque el resultado es lo que le da la credibilidad a los jugadores del mensaje del entrenador. Siempre hemos jugado cuando eras arquero profesional, digo, hemos jugado en esto de la pregunta de cuando te retires, qué vas a hacer vos como técnico, que por ahí te va a tocar ser director técnico de muchos jugadores que han sido compañeros. Te tocó en Las Palmas, obviamente, tenerlo a Gastón Chatti, tenerlo a tu hijo, a Tiago, pero hoy te toca en Racing tenerlo a Fernando González, quien fue compañero tuyo en Belgrano, ¿no? Te toca tenerlo a Fernando. Y digo, y eso también, esa cercanía produce algunas cuestiones mucho más interesantes que la de los técnicos que vos nos marcabas, ¿no? Esto de haber sido jugador no hace tanto. Yo no sé si vos ya te considerás el exjugador, porque por ahí uno no logra separar esa situación, ¿no? Y para un futbolista es difícil sentirse un exjugador. A veces hablamos hasta como futbolista. Pero bueno, cuando ya te metes en la profesión de entrenador, es como que eso te empieza a sacar un poco de aquel, de aquello que sentimos que somos, ¿no? Y te plantás en el lugar de entrenador. Sí, yo fui compañero de Fernando, fui compañero de Ley. Después lo dirigí a Ley también. Y es bueno, es bueno tener, porque ellos te facilitan muchas cosas al saber cómo uno piensa, cómo uno siente, o lo que quiere transmitir, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos de ser cercanos, que haya esa confianza con el jugador, para que el jugador pueda decirte también lo que siente. Porque siempre el jugador de fútbol es lo más importante en esto del fútbol. Eso hay que entendernos. Los entrenadores y los cuerpos técnicos somos colaboradores para que ellos encuentren su mejor nivel y su mejor funcionamiento como equipo, ¿no? Pero siempre lo más importante es el jugador. Entonces el jugador necesita, o el cuerpo técnico necesita generar confianza en el jugador, más allá de si lo elige o no lo elige, ¿no? Trata de generar ese clima donde todos se sientan parte, aun cuando no les toque participar lo que están deseando, pero que se sientan parte y que en algún momento pueden servirle al equipo para conseguir los objetivos. Lo decís natural, Juanca, pero es una bomba, digo, lo que estás tirando en el concepto, digo. Porque en esto que digo, te juega donde sentirte un no exjugador, no vos decís, che, pará, pará. Lo importante son los jugadores, que bien vos hoy podrías cambiarte del frente y decir, no, lo importante somos los entrenadores, y te queda bien claro quién es, entre comillas, el que maneja el vestuario y cómo es la historia, digo, en esto del fútbol, ¿no? Y a partir de ahí construir sabiendo que, che, como sí siempre, los que entran a la cancha son los jugadores. Es así. Es que todo entrenador depende de lo que puedan hacer sus jugadores en campo. Si vos lográs credibilidad en ellos, seguramente se acercará mucho más a la idea que vos querés plasmar. Los ejecutores son ellos. Y si vos los convences, seguramente lo que vos pretendés va a estar siempre más cerca de realizarse. Si el jugador no cree, si el jugador por ahí no tiene la confianza total, y cuando esto digo, ya no es una cuestión personal, sino a lo mejor en lo que vos propones, o si no tiene la posibilidad de entrar en ese ida y vuelta donde te dice, a lo mejor, no me siento cómodo en esto. Entonces, ahí donde el entrenador, creo yo, tiene que ser inteligente para poder cambiar alguna postura personal de uno, futbolística de uno, para moldar a que el jugador se sienta cómodo. De nada sirve, en mi caso, esto es una visión personal, no quiero decir que sea la verdad, de nada sirve yo tener una idea y venir y querer instalarla cuando no tengo los recursos, que en este caso son las características de los jugadores para realizarla. Lo único que voy a lograr va a ser incomodidad en ellos y que no puedan encontrar el nivel óptimo para dar lo mejor. Entonces, yo creo en el ida y vuelta porque he tenido entrenadores que han permitido ese ida y vuelta y con los cuales, sin perder de visión y sin perder el lugar de autoridad que tiene un entrenador, el jugador puede hablar, puede plasmar ideas, puede aportar. Y creo que en esto del fútbol hay que ser totalmente abierto para saber escuchar y tomar lo que crees vos que le puede venir bien al equipo. A veces, seguramente, hay jugadores que te hablan desde la comodidad de ellos y vos sabes cuando te hablan desde la comodidad de ellos. Y hay jugadores que te hablan en beneficio del equipo. Entonces, eso los tenés que escuchar. Gracias a Dios, yo tuve entrenadores que nos permitieron eso y con los cuales pudimos construir después equipos que funcionaban bien y que tuvieron éxito en el proceso. Juan, vos sabés que me quedo pensando en algo. No sé si existen muchos casos, padre, hijo, por ahí algunos que han compartido cuando eran jugadores, pero no sé si existen muchos casos que el técnico y el ayudante técnico sean tan amigos como sos vos con Darío Cavallo. Digo, amigos fuera de la cancha, amigos adentro de la cancha, dirigentes que se pusieron al hombro un predio como el de Las Palmas. No es tan normal que suceda. Y vos con Darío pareciera muy natural hasta poder compartir en el trabajo porque generalmente en eso puede producirse un choque, más cuando son entrenadores, ¿no? Darío fue técnico mío, fue durante el campo de Jorge Bullón en algún momento y de Fernando también en aquel momento de Belgrano. Y Darío es un hermano de la vida, no es solo un amigo. Con Darío nos conocemos de los cinco años que nos conocimos en la cancha de Las Palmas jugando a la pelota cuando nos llevan nuestros abuelos a ver el entrenamiento. Es un hermano, Darío, para mí es un hermano. Soy amigo de Javier, que es uno de los profes, soy amigo de Jorge y he hecho una gran relación con Ariel Sosa, con el cual tenemos una amistad porque hace cuatro años que trabajamos. Por eso te digo, es un grupo de trabajo, no es un entrenador, por ahí a mí me toca hoy ser, es un grupo de trabajo. Yo creo en los grupos de trabajo porque yo descanso en la capacidad de ellos, yo descanso en la tranquilidad de su mirar el fútbol, de su sentir, porque los sentimos casi todos parecidos y si Darío tiene que dar una indicación, no hay ningún tipo de problema porque yo sé cómo piensa, sé cómo siente y sé que somos bastante parecidos en eso. Cuando nos tocó dirigir Las Palmas en dupla que yo le propuse a Darío, le digo, vamos a dirigir, él me decía que no porque me decía que tenía que haber una cabeza y que yo a lo mejor era el más conocido de los dos. Y yo le decía, pero vos fuiste el que más entrenaste y yo no entrené nunca. Entonces yo voy a aprender todos los días de vos porque yo todavía no planteé ni siquiera un trabajo en campo. Entonces yo tengo que aprender de vos. Si los jugadores ven que yo no sé plantear un trabajo en campo, no me van a creer y a vos sí te van a creer. Entonces tenemos que darnos el lugar cada uno cuando tengamos alguna diferencia hablarlo para después transmitirle a los jugadores una certeza, no una duda. Y bueno, así lo hacemos, nos damos ese lugar porque creemos en los equipos de trabajo. Más allá que hoy en el fútbol siempre está la cabeza del entrenador, nosotros creemos en el equipo de trabajo que incluye a toda la gente que está alrededor, a los auxiliares, a los utileros. Todos trabajamos para que los jugadores estén de la mejor manera, encuentren su nivel óptimo, y eso beneficia al equipo. Juanca, cuando uno es ídolo muy grande de una institución, ídolo muy grande, Riquelme, Verón, Artime, obviamente Olave, obviamente Olave, digo, uno siempre con el tiempo dice dónde va a terminar ese ídolo junto a la institución. En el caso tuyo, la conocida situación aquella vez es de vos como manager deportivo, hoy devenido un entrenador y mañana qué en la vida de Olave. ¿Aspira algún día a ser técnico de Belgrano? ¿Se va a poner los pantalones largos y se va a poner a competir en las elecciones con Artime o el que venga? ¿Dónde sigue, dónde continuará la vida de Olave con Belgrano? Mañana es Racing. Yo no voy a negar que soy hincha de Belgrano ni nada por el estilo, pero mi mañana es Racing. Hoy, mañana y por ahora siempre, hasta que dure. Yo sería una falta de respeto que yo estuviera pensando en algo personal cuando he tenido esta posibilidad de dirigir un club con la historia que tiene Racing. Entonces, yo, mi cabeza y la del cuerpo técnico tiene que estar puesta en Racing. Primero porque tenemos un desafío y es real lo que te digo. Primero porque es un desafío de potenciar, de podernos potenciar como equipos entre todos con los jugadores y después por una cuestión de respeto. Entonces, hay que tener respeto en esto y el mañana nuestro está puesto en Racing conjuntamente con este grupo de jugadores porque esto es muy dinámico lo del fútbol, muchachos. Hoy ganamos dos partidos y pareciera que está todo muy lindo. De hecho, te están pidiendo por real, Olave. No arrancó real y ya los hinchas te piden por real. por eso, no, bueno. Hoy sos bueno porque ganaste dos partidos, mañana si perdés dos partidos ya te empiezan las dudas. Entonces, es trabajar día a día, semana a semana y principalmente, como te decía antes, si vos querés convencer un grupo de jugadores que tenemos que lograr un objetivo importante que nos tenemos primero que nada el que tiene que desear el objetivo es el entrenador, es el cuerpo técnico para poder transmitir eso. Si yo estoy en un lugar deseando estar en otro lado, difícilmente vaya a convencer a mis jugadores. Así que, el mañana nuestro es Racing, sin duda. Bueno. Banca, previo a lo que fue el torneo Federal Regional Amateur que iniciaba con las palmas, te tuvimos al aire en una charla así como siempre la hacemos con vos y hablábamos de esto de los técnicos cordobeses y vos decías bueno, tendrán que empezar a vernos y Manuel Pérez te vio, no hubo mucha más cuestión que esta, que nos vean te vio y apostó. Es apuesto, para mí no es un aposto, eso es a lo que iba la pregunta. Es vio que hay un cuerpo técnico preparado para esta situación también. Bueno, yo por ahí el análisis que han hecho los dirigentes no lo sé en profundidad, pero si se puede decir apuesta y será apuesta. Después está lo que tenés que demostrar en la capacidad de trabajo, en cómo se siente el grupo, en cómo lo ven ellos, si cambian algo, si evoluciona o no evoluciona. Yo siempre digo, voy a repetir que en Córdoba hay capacidad. Como entrenadores y hay capacidad de jugadores también. De hecho, que nuestros equipos cordobeses siempre terminan con los de casa poniendo la cara, ¿no? Entonces, yo por eso siempre defiendo tanto al fútbol de Córdoba y espero que a cada entrenador que le toque la oportunidad cordobés le vaya bien para poder demostrar eso, que la plaza que ya no es como antes que decían, antes teníamos un montón de buenos entrenadores y después decían que eran grandes, que esto, que lo otro. Había una gran capacidad, si uno se pone a recordar los equipos que armaba el pucho arraigada con todos los jugadores de la liga y después terminaba peleando los campeonatos. Entonces, siempre hubo buenos entrenadores en Córdoba y demás. Después, lógicamente, por ahí no estamos nunca en la pantalla grande y que eso, viste, ni donde se mueve todo el ruido, pero bueno, en buena hora si los entrenadores empiezan a confiar en entrenadores de Córdoba para que tengan su oportunidad y puedan demostrar, después hay que demostrar, después tenés que sacar resultados como decíamos antes, que es como se mueve el fútbol. Juan, déjame sumar algo, porque vos decís hay entrenadores, hay jugadores en Córdoba, de repente también empezamos a entender que hay dirigentes y también representantes, porque también quiero marcar esto, lo de Juan Pablo Resónico elaborando, también es importante que llegó también a acercar las partes, digo, es como que va creciendo todo el fútbol de Córdoba. Hace tiempo que viene creciendo el fútbol de Córdoba, antes no encontrabas, a ver, en Córdoba creo que teníamos, estaba Luis, Grillo y no sé, no me acuerdo cuál más, y hoy tenés varios muchachos que trabajan muy bien, y trabajan desde la claridad, desde la seguridad del jugador, desde la confianza, Juan y Horacio, Rossi, son de esos, y están creciendo y evolucionando y logran la confianza de sus compañeros, digamos, porque, bueno, al fin y al cabo se trata de eso, esto es una parte que desarrolla uno, otra parte que desarrolla otro, y es trabajo también en grupo, y dirigente, bueno, está a la vista, yo creo que hoy el fútbol de Córdoba está en uno de sus mejores momentos de la historia, a nivel deportivo, ¿por qué no? Sí, seguramente todos pretenderán estar mejor deportivamente, pero a la vez a nivel institucional, los clubes gozan de buena salud, de un orden, difícil, en una época difícil de la Argentina, tratan de mantenerse ordenados, y son ejemplos de la Argentina, cosa que antes no lo podíamos hacer, bueno, hoy creo que todos han crecido en infraestructura, en el orden administrativo, en el orden económico, y eso ha permitido crecer en lo deportivo y recuperar lugares, recuperar lugares que siempre el fútbol de Córdoba le hace muy bien. Antes de despedirte, hablamos en el arranque de las experiencias de los entrenadores que tuviste, y quiero traer una anécdota acá para, sobre todo los pibes, porque esto era allá por el año 2000, Juanca, digamos, estábamos un lindo grupito ahí en el área deportiva, Olé, con el querido Alfredo, Luca, el Fede, estábamos toda la bandita, y hacíamos la nota de un tal Ramaciotti que le reboleaba los platos a Olave en el medio de los almuerzos, si miento vos me parás, Olave, le reboleaba los platos y le decía, tomá, y era que estuviera atento, tiene reflejo, y acá, en línea de cuatro, un día viene Rama y el guardia había leído la nota en el diario y le dice el guardia, che, ¿es cierto que vos le reboleás los platos a Olave? No, le dice, pero vos te crees que yo le voy a rebolear los platos a Olave? y le agarra la linterna de arriba del escritorio, se la tira, le pega la panza y se le cae al piso, le dice, ve, vos no podés atajar a mi equipo. Digo, Olave, ¿le reboleás platos a Matalía o cómo se maneja con esa historia? No, no está nada así, Rama nos reboleó naranja, fruta, un día le tiró un plato a Gonzalo Vicente en una cena que tuvimos con los muchachos que cuidaban el tránsito en la municipalidad, le tiró con un plato y Vicente lo agarró con las dos manos, pero bueno, Rama fue un gran descubridor de arqueros en Córdoba, ¿no? Rama lo puso Chiquito Ocio, Rama después me dio la oportunidad a mí cuando no me conocía a nadie y después se la jugó por Germán Montoya. Siempre fue, después bueno, en Defensa y Justicia con Perafán, siempre Rama tuvo esa debilidad por los arqueros porque creo que en el sistema y en el juego de Rama siempre el arquero era muy importante y él le daba una autoridad al arquero que él la detectaba. A mí me dijo que iba a jugar cuando yo era tercer arquero y cuando tenía adelante a Pontiroli que estaba, que hacía tiempo que venía un Jorge ya con mucha trayectoria y estaba Gonzalo Vicente que era la joyita del club en ese momento, en el año 2000 y él me dijo un día porque me veía a entrenar vino y me dijo el año que viene vas a atajar vos y la verdad por eso yo digo que siempre Rama fue mi padre futbolístico porque fue el tipo que cuando nadie se animaba a darme esa chance se la jugó y yo sé que se la jugó porque le ofrecieron infinidad de arqueros de trayectoria y el tipo dijo tiene que jugar este que viene de la Liga de Córdoba y eso siempre lo tomo por eso también te digo que yo creo mucho en los jugadores cordobeses. Lindo mensaje Juanca y a Matalía que se esté atento en la próxima concentración por la duda te mando un gran abrazo cierra Gustavo el móvil desde ahí que atrape como la viene atrapando la pelota nada más plato no gracias Juanca abrazo grande plato no con plato no ganamos chau bueno ahí está Gustavo cierra el móvil Gus si no simplemente bueno con todos los conceptos me quedo con algo importante que crees en el grupo de trabajo con los que has formado con Darío Atrar hablamos un poquito con los chicos toda la historia descansas mucho en eso si 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 lógicamente uno tiene que confiar en la gente que trabaja con uno y también darle lugar a la gente que trabaja con uno creyendo en lo que hacen si vos querés direccionar todo es porque tenés alguna duda entonces vos le das el lugar que corresponde y cuando hablo de grupo de trabajo hablo de todo es tan importante el auxiliar que está dando vuelta que nos trae la ropa que la lava la ropa porque bueno ahí es cuando se construye un grupo todo es trabajar en pos de un objetivo que después lo ejecutan como te dije antes lo más importante que son los jugadores muchas gracias como siempre chau Juan Carlos Volave chicos en la recta final del show en la red cuídense chau 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 chau